Las autoridades de la Secretaría en los despachos de contingencia nacionales COPECO entablaron la primera reunión ante la proyección de sequía relacionada con el fenómeno del niño que podría arriesgar la producción agroalimentaria en Honduras en 2023. Se realizó un diagnóstico de perspectiva climática en el que proyectan pocas lluvias para mayo y sequía para julio y agosto. En este momento el monitoreo y seguimiento que se le está dando es a todo el país. Sin embargo, creemos que este periodo de sequía va a afectar a la zona sur del departamento de Francisco Manazán y va a afectar también mayormente a todo el departamento de Choluteca, es decir, a todos los municipios y alcaldías de dicho departamento. Entre los planes de acción que estamos haciendo ya es trabajar en conjunto con estas alcaldías para hacer un programa de mitigación de riesgo por la sequía y así no afectar a la población hondureña con una inseguridad alimentaria. Las autoridades aseguran trabajar en un plan multisectorial para informar y apoyar en el aprovechamiento de la poca lluvia que se espera para el inicio de invierno. La Secretaría de Agricultura y Ganadería... Una fuerte crisis de energía se avecina para los meses de abril, mayo y junio por el déficit de potencia firme, advierte el secretario de la Asociación Hondureña de Productores de Energía Eléctrica, quien vaticina que arreciarán los prolongados apagones del servicio por la temporada seca. El país pierde mucha capacidad porque obviamente los ríos no tienen agua porque es una época seca y eso baja la potencia disponible sustancialmente. Y segundo, la demanda sube más bien porque como la temperatura está tan alta, ya San Pedro Sula está experimentando temperaturas en el rango de los 43 grados centígrados. Eso implica un consumo altísimo de aire acondicionado. Bordoñez, también exgerente de la ANE, advirtió que comprar energía en este momento les saldría muy caro al Estado y señaló que la situación actual se debe a las ineficiencias de las administraciones anteriores. Contratar energía en este momento sería muy caro porque tendría que ser energía diésel a 30 centavos el kilovatio hora, 25 centavos. No es justo, no es culpa de este gobierno. Desde el 2019 se debería haber comenzado este proceso de licitación de 450, pero la negligencia y las decisiones políticas es lo que hoy estamos viviendo. Bordoñez reitera que la única salida en este momento es adoptar medidas de ahorro, ya que está pendiente la licitación de 450 megavatios de energía para cubrir la demanda.